Ya el planteamiento y la estrategia son como enunciados, ¿no? Le falta todavía, nos falta ver mucho el desdoblamiento. Pero para mí una sorpresa fue que prácticamente es lo mismo que había dicho poco antes de la toma de posición cuando presentó ya en esta parte final de la transición. Mira, yo consideré también que era una presentación como poco vistosa. Pero lo atribuyo al mismo tema de la ausencia del diagnóstico. Es decir, imagínate que hubiera hecho una presentación al estilo Pacto por México. Un gran relanzamiento que hubiera tenido que incluir un diagnóstico más los gobernadores detrás de García Jarfush y demás. Pues manda un mensaje que creo que Claudia Shema por lo pronto no está en disposición de mandar, que significa una ruptura. Sí, 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 porque había dos documentos, vamos, de estrategia y después esta suerte de plan de los 100 primeros días. Sí, es que a mí me llegaron los dos. Entonces, ¿ese es apócrifo? No. Al menos no es oficial. Ah, apócrifo. No, porque yo lo vi muy profesional. Sí, sí, sí. En el sentido de que vienen unos mapas de municipios y de los limoneros en Michoacán, en fin, ¿no? Pero yo en ese, en ese, y bueno, entonces reitero, el retiro lo dicho porque si no es... No, no lo entiendes porque yo no tengo las... Sí, 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 sí. Yo creo que oficial, hoja de ruta, no hay un calendario, no hay una métrica. ¿Cómo te explicas eso? Bueno, yo creo que sin duda debe haber un calendario y sin duda debe haber un diagnóstico. Lo que pasa es que, claro, como lo dijo Omar Jarfush mismo en la conferencia de prensa, ellos no están dando a conocer la totalidad de la información que tienen por motivos de seguridad y por motivos de la propia estrategia. Yo creo que ha quedado bastante claro, si leemos entre líneas, que la presidenta quiere dar resultados en los primeros 100 días. Entonces, claramente existe una agenda para avanzar de manera rápida en los primeros meses. Creo que... Amigos, un gusto saludarles hoy, jueves 10 de octubre del año 2024, deseando que tengan un excelente día. Miren, vamos a hablar del tema del Plan Nacional de Seguridad. No les parece nada a ningún medio televisivo, como estos conservadores, donde está Denny Merkel, donde está Riva Palacios, donde está Leo Zuckerman, pero Viridiana Ríos les hace... hasta Mariela Delgado se puso de ese lado. Pero en fin, ya los conocemos, ¿verdad? Bueno, comparto con ustedes esta mesa de análisis, donde los pormenores están allá, sin embargo, el... Se puede decir el pesimismo, la mala leche de desearle, pues que no va a funcionar, que va a ser... Pando lo mismo, en fin, veamos y comparto con ustedes, mándenme sus comentarios para que vean si realmente Ustedes creen en este tipo de personas que solamente descalifican, pero con una... de una manera de decirle mal, cuando lo que uno que pide a los mexicanos es una paz, una tranquilidad, una seguridad, pero para todos. Veamos. Ya el planteamiento y la estrategia son como enunciados, ¿no? Le falta todavía... Nos falta ver mucho el desoblamiento, pero... Para mí, una sorpresa fue que prácticamente es lo mismo que había dicho poco antes de la toma de posición, cuando presentó, ya en esa parte final de la transición, el modelo de estrategia. Pero, dicho esto, ya aquí viene acompañado de un discurso, de un fraseo, que es lo que me parece muy interesante. Yo creo que hay que leer la estrategia entre líneas. Algo que me llama mucho la atención es que es un plan de acción, pero no tiene el diagnóstico, lo cual sería una contradicción. Lo que, lo que metodológicamente es un error. Mi pregunta es, ¿es un error? ¿O fue un tema de...? Es a propósito. O fue un tema deliberado, porque si presenta en el diagnóstico, pues va a ser un diagnóstico espantoso. Entonces, sería poco para decirle al presidente... Mira, yo consideré también que era una presentación como poco vistosa, pero lo atribuyo al mismo tema de la ausencia del diagnóstico. Es decir, imagínate que hubiera hecho una presentación al estilo Pacto por México. Un gran relanzamiento que hubiera tenido que incluir un diagnóstico más, los gobernadores detrás de García Jarfush y demás. Pues manda un mensaje que creo que Claudia Shema, por lo pronto, no está en disposición de mandar, que significa una ruptura con lo que se había hecho, que claramente sí la hay. Dicho eso, ¿qué es lo que vemos? Porque es muy pobre en realidad, unos cuantos ahí, PowerPoint, etc. Lo vamos a ver en acción. No creo que lo veamos en un discurso bien desmenuzado. De las cosas que sí sabemos es que el Estado mexicano sí produce la inteligencia que se requiere para actuar. Lo sabemos por Guacamayadix, sabemos todo lo que tiene el ejército, todo lo que se genera. Pero también sabemos que todo lo que se genera no se traduce en órdenes de aprehensión. Y por lo tanto... Y no se comparte. No se llega. Es decir, no es que no sepamos quién es quién. No es que no sepamos quién procede de qué manera. El tema es que nunca se ha convertido en esto, en una información útil, para realmente terminar con estos grupos, neutralizarlos o desbaratar estos grupos criminales. A mí me parece interesante lo que se esboza. Me parece interesante la reacción de los primeros especialistas, digamos, de los especialistas sobre estos primeros puntos. Pero la verdad es que sobre este tema, como sobre otros muchos, creo que a falta de un discurso rompedor y espectacular, habrá que ceñirse a los hechos. Y eso los tendremos que ir viendo poco a poco. Ahí me resulta muy interesante lo que dice Raimundo, de por qué de la ausencia del diagnóstico. Pero no solamente es la falta del diagnóstico, sino también no hay una hoja de ruta, no hay un calendario, no hay una métrica. ¿Cómo te explicas eso? Bueno, yo creo que sin duda debe haber un calendario y sin duda debe haber un diagnóstico. Lo que pasa es que, claro, como lo dijo Omar Harfouch mismo en la conferencia, de prensa, ellos no están dando a conocer la totalidad de la información que tienen por motivos de seguridad y por motivos de la propia estrategia. Yo creo que ha quedado bastante claro, si leemos entre líneas, que la presidenta quiere dar resultados en los primeros 100 días. Entonces claramente existe una agenda para avanzar de manera rápida en los primeros meses. Creo que el hecho de que seleccionen a los seis estados más violentos nos habla también de ello. Y a mí me parece, por cierto, entonces, bueno, fue una mejora con respecto a esto. Pero yo sí, yo sí, yo sí tengo esperanza de que sobre todo este tema que mencionabas, Denise, el tema de coordinación entre fiscalías y entre unidades investigadoras que se generen dentro de las policías, ya sea estatales o dentro de la policía investigadora que pueda desarrollar Omar Harfouch, me parece que tiene fuerza, puede tener fuerza. Sí, 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 porque había dos documentos, vamos, de estrategia y después esta suerte de plan de los 100 primeros días. Sí, es que a mí me llegaron los dos, entonces ese es apócrifo. No. Al menos no es oficial. Ah, apócrifo. No, porque yo lo vi muy profesional. Sí, sí, sí. En el sentido de que vienen unos mapas de municipios y de los limoneros en Michoacán, en fin, ¿no? Pero yo en ese, en ese, y bueno, entonces reitero, retiro lo dicho porque si no es... No, no, aquí es porque yo no tengo la certeza. Sí, sí, sí. Yo creo que oficialmente no es reconocido. Ok. No sé si no exista. Ok. Finalmente terminó con el gran objetivo, que yo creo que es el correcto, que es abatir la impunidad. O sea, finalmente, más allá del tejido social y de las causas sociales, etcétera, que podríamos debatirlo mucho, yo creo que al final del día la solución está en abatir la impunidad. ¿Por qué hay incentivos para que crezca el crimen en México? Pues porque no pasa nada, porque no hay castigo. Y yo creo que... Para la noche, sobre qué ha ocurrido con los 100, digamos, de cada 100 delitos de homicidio en Guerrero, del año 2023, dos carpetas se han judicializado. De 100, 2, 98% de impunidad. Pero, espérate, 98% de las carpetas. O sea, dos. De lo que se abrió. De las carpetas que se abrieron. De las que se abrieron. Dos judicializadas. Del año anterior, pues queda más tiempo para ver si le echan un poquito de ganas, era algo así como 4 o 5. Y cuando tú ves eso, ¿qué significa? Sí. Que matar no cuesta nada. Exacto. No, eso es lo que estás diciendo. Entonces, y ahí, ¿no saben quién fue? No es eso, no es eso, es que no existe esa relación entre la información que sí tienes y el órgano que puede ejercer la detención, que puede dar la orden, bueno, ya olvídate de la detención, de la orden de aprehensión. Creo que esta vinculación, si se lograra, ya ni me quiero poner a pensar si la van a lograr o no, el tratar de buscarla. Tengo la impresión de que tantos gobiernos han fallado claramente en un tema que fue que la policía, o sea, las policías, como las imaginaba Felipe Calderón, incluso como lo hizo Enrique Peña Nieto, nunca se le dio la importancia a los ministerios públicos y a la fiscalía. Totalmente, ¿qué tú estás haciendo? En la estrategia, pero esto se ve más claramente en el documento que presentó García Harfus antes de la toma de posesión, se ve que sí vienen dos partes importantes, que es policías municipales, que es la capacitación de policías municipales y estatales con una academia, y también la incorporación de los gobernadores en las mesas de seguridad, pero eso va a ser, no van a estar todos los gobernadores todos los días. Yo me imagino que eso tiene que ver, a ver, ¿cuál es el estado? Pero ya en este momento, que nos preocupa, que hay un alerta, foco rojo, entonces que venga el gobernador y a platicar. Pero digamos, esa es la arquitectura. Todo esto va a funcionar, pues la primera demostración para ver si esto es serio o no, pues va a ser el presupuesto, cuando veamos cómo vienen las partidas asignadas. Y ahí empiezan los cambios, y yo creo que, a ver, aquí la pregunta es qué tanto va a utilizar la presidenta Sheinbaum, ese control, digamos, ese control del partido que tiene para, oye, Rubén Rocha, no me estás dando resultados, perdóname, Evelyn Salgado, perdón, no me estás dando resultados, te tenemos que cambiar. Y cuando empiezan esas cosas, también empieza a haber problemas dentro del partido, hay que decirlo, porque el problema con Madrazo fue precisamente que Madrazo utilizó al partido local, ¿no? Hay muchos niveles, ¿no? Que es, te quito, Evelyn, o simplemente te dejo en tu lugar ahí donde estés, que estás pintada, porque lo más que haces es mandar un tuit sobre algo de la caravedad, de lo que estamos hablando, como es el asesinato del alcalde de Chilpancingo. De la capital del estado. No, 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 hay que quédate en tu palacio, por ponerlo de alguna manera, pero ni el fiscal, ni la policía, ni el secretario te vuelven a responder a ti. Es decir, hay muchas maneras en que un control político, como el que no solamente pasa por la renuncia. Ahorita recuerdo a Alfredo Castillo también, por cierto, cuando se fue a Michoacán, ¿te acuerdas? Es que aquí, como está planteado aquí esta discusión. No, no es el deseo de que no. No, 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 lo que digo es, es un autoritarismo de la presidencia. Es que no estamos diciendo que sea lo deseable. Lo que digo es que como se está planteando, parecería eso o no, porque no es que no lo están haciendo bien, te vas. O sea, yo creo que sí hay recursos por el abandono institucional, por el comportamiento de la gobernadora de Guerrero en Otis, en las últimas inundaciones, en el tema de participar. Sí, porque creo que hay que acentuar que ningún partido, probablemente en la historia de la democracia mexicana, había tenido mayor capacidad para implementar una política de coordinación como Morena. Por el simple hecho de que Morena, al tener 23 gobernadores afines, puede replicar algunos de los elementos que habían sido muy exitosos históricamente en la contención de la violencia y negativa. La verdad que estos periodistas, analistas, todólogos, siempre estarán en contra de lo que es la contra la formación. Sus mensajes no son objetivos. Intentan sacar una narrativa donde realmente los resultados serían adversos para ellos, supuestamente analíticos, profesionales, expertos, pero ante la intuición de Viviana de Ríos, que siempre ha estado más analíticamente en los temas de una manera de fondo, profundamente, pues es lo que marca la diferencia cuando tienes un mensaje objetivo. Olvidemos la imparcialidad, la parcialidad, lo que ustedes quieran, pero lo tangible que se está viendo en este momento, esa parte tangible del proyecto Nacional de Seguridad, es que a corto y en mediano plazo se verán los resultados que es lo que quiere la sociedad. Y eso esperamos, pero con mucho optimismo. Bueno amigos y amigas, yo soy Francis, les invito a que me hagan su poderoso like, compartan esta información, apoyen al canal, suscríbanse que es totalmente gratuito. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.